Juan Magán, el número 1, el artista más esperado, por primera vez en concierto, en el Palacio de Congresos de Torremolinos, a partir de las 6 de la tarde. Artistas invitados, AJ Proman, Josepo, Bruno Daz y David Perles. Consigue ya tus entradas por sólo 12 euros hasta el 1 de abril y por 15 euros hasta el 12 de abril en The Angels, Abelida Plutarco 22, Teatinos, Málaga y en www.grupoelixir.es Juan Magán, en concierto, sábado 14 de abril, en concierto el número 1, Juan Magán. ¿Te lo vas a perder? Juan Magán, en concierto.